El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Puebla Miguel Barbosa aprovecharon sus conferencias de prensa de este jueves para recordar a Mario Marín. Primeramente, López Obrador acusó que el exgobernador de Puebla ayudó a promover el fraude electoral de Felipe Calderón en 2006, razón por la que no avanzó la investigación contra Lidia Cacho. El mandatario destacó que, durante las amenazas y la campaña contra la comunicadora, él se encontraba en la oposición, PRI, manifestándose a favor de Cacho. Miguel Barbosa también opinó sobre Marín y el pasado de Puebla, por su parte, Barbosa. Advirtió que el gobierno estatal iniciará investigaciones en contra del exgobernador Mario Marín ante la supuesta obtención de un ámparo. Dicho le devolvería su libertad toda vez que se encuentra presa en Cancún al ser presunto culpable del delito de tortura en agravia de la periodista Lidia Cacho. Barbosa Huerta señaló que, si Marín Torres obtiene su libertad, será mera decisión del sistema judicial de Quintana Roo. Aquí hay que empezarle a investigar a la gente cosas. De Mario Marín.